Después de tanto tiempo, el pambisito ha vuelto. Hoy en Twitter y en Instagram han pasado demasiadas cosas. Y hoy, como estáis viendo en el título, yo también tengo algo que decir, porque en este caso tengo información exclusiva. Exclusiva. Pero bueno, comencemos por el principio. Veamos primero qué ha pasado con la denuncia de Turboplan y Deluxe. Ya que dentro del pambiverso también tenemos como esta sección, que es que quiero comentarlo aquí porque es que si no, no lo vamos a comentar, de que al final parece ser que la denuncia que le puso Deluxe a Turboplan hace un año ya, por fin va a llegar. Por fin va a llegar. Pero no sé, no sé. No he visto el clip. No he visto el clip. Pero según lo que ha puesto por aquí en Kosky, más o menos me puedo hacer a la idea. A ver. Yo demandé a un youtuber que se llama Turboplan y también demandé a otro que es LaserLen. Con LaserLen pues ya nos arreglamos y todo bien. Al final yo creo que hablando la gente se entiende. No, Turboplan nunca habló con Deluxe. Cuando vino Turboplan en la tertulia lo comentó. Ya parece que fue hace mucho ya eso, haría como dos o tres meses. Y muy bien. De hecho, con LaserLen buena relación a día de hoy. Y con Turboplan, lo demandé, perdón, siempre me confundo, lo demandé, hará más de un año. Hará más de un año que lo demandé. Recién, recién ayer, ayer literal, ayer o antes de ayer, me llegaba que el día 19 de este mes, ¿vale? Habían aceptado finalmente, se había resuelto dónde tenía que ir la demanda porque primero se confundieron. Decían que un, donde lo habíamos demandado, no lo aceptaban porque decían que se declaraban incompetentes. Lo movieron a otro sitio. Entonces el otro sitio dijo que no, que eran incompetentes. Y el competente era el que primero había dicho que era incompetente. Entonces tienes que pedir que se pongan de puto acuerdo, ¿no? De una vez por todas. Entonces eso se envió a otro sitio y finalmente, después de muchos meses, ¿no? De más de un año esperando, ya se ha aceptado dónde va. Y a día de hoy, seguro que aún no lo ha llegado porque ahora es cuando se iniciaría el proceso que inicia hace un año. Valentísimo. También te digo, ha pasado tanto tiempo que esto lo hablaba yo con el abogado que me llevaba ese caso, que le dije, tío, es que ya no estoy ni enfadado. Es como, ok, lo que ha hecho está súper mal, vamos a ir a defendernos, salvo que él quiera llegar a un acuerdo, ¿no? Como se llegó con Láserlén, de, tío, te borro estos vídeos en los que claramente te estoy difamando y ya está. Porque al final, coño, si me llamas el mayor estafador de todos los tiempos, como comprenderás, te voy a demandar. Pero ya está, ¿no? Y obviamente esto es muy, muy lento. Entonces, imagínate esta persona... Claro. ¿Le creéis o no? Porque si es verdad que la justicia en España va lenta, pero tan tan lenta como que para que todavía a Turboplan no la hayan notificado. A ver, espero que en su canal también de actualizaciones Turboplan, de si finalmente esa denuncia llegó o no. Me gustaría saberlo ya más que nada por, no sé, por calmar esta duda que no me he dejado a mí por las noches. Si esa denuncia son los padres o no, porque con Láserlén llegaron a un acuerdo de que no seguís adelante, pero con Turboplan es como, hostia, qué coño. Pero bueno, esto era una breve pero necesaria entradilla para comentar lo que se viene a continuación. Ya que bueno, yo me enteré de todo esto por Twitter, ya que la cuenta de por qué da la sextendencia puso lo siguiente. Porque estaría buscando la identidad del hacker dosis para llevarlo ante la justicia. Igual hay gente que no se acordará de esto, pero hace unos meses resulta que un hacker pues salió a la luz a exponer cosas que había hecho Dallas. Tenéis ya vídeos en el canal hablando de eso y bueno, son cosas bastante turbias. En ese momento Dallas como que se picó porque estaba pasando todo lo de Pambi, todo lo de Hacienda y todo eso. Fue el momento pues en el que todos recordáis que venían de todas partes los problemas para Dallas. Y este dijo que este hacker era un niño, si no recuerdo mal. Claro no, eso fue después. Antes dijo que por muy poco dinero como que podía mandarle lo típico a unos amigos. Y luego dijo que era un niño. Entonces era como que, o sea, acabas de decirle a un niño que vas a enviarle unos amigos para... Como suralista, ¿no? Como suralista. Pero bueno. El tema es que puso por Discord Dallas el 21 de noviembre. Sácame la identidad de dosis, el hacker. Y va a la cárcel por el resto de sus días. Y vosotros diréis, pero hostia, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué justamente ahora Dallas dice esto después de que han pasado varios meses? Porque los que estuvisteis en aquella época, os acordaréis que el hacker enseñó una pequeña parte de lo que había hecho Dallas. Enseñó como la punta del iceberg, podríamos decir. Entonces, claro, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido que justamente ahora Dallas diga esto. También pone la cuenta Dallas porque una persona anónima revela la captura completa de buscar los datos del hacker Dosis para llevarlo a la justicia. Y por aquí pone una cosa que ha hecho que el hacker vuelva a hablar. Dallas, cosas han salido de control. Estoy llamada con la víctima de Sobrio y Sobrio. Están contando cosas muy fuertes. Dosis estuvo ligando y acosando a la víctima que tanto defendía a la chica de 17 años. La cual acusa a Sobrio de pedo por llevarse 3 años y él ha estado ligando y llevándose 6 con ella. Comenzaron a salir dos semanas. Vaya, básicamente llegó una persona para decirle a Dallas que este hacker está haciendo cosas ilegales. Por eso Dallas puso este mensaje anteriormente. Pero claro, esto tiene más intríngulis de lo que parece. Ya que el hacker ha respondido y bueno, creo que muchos os preguntaba y sobre todo por los comentarios que dejabais en el canal qué fue con lo que iba a sacar el hacker y la bomba que había. Veamos a ver. Pone por aquí hace 20 horas. Dependiendo de lo que suceda en las próximas 3 semanas, puede que salga a la luz lo que algunos estaban esperando. La rata habladora, esa que decía que contrataba super hackers, intentó sacarme información a través de algún conocido ya que sus expertos y verdaderos hackers no pudieron. Esto, lo que pone entre comillas, es referente a lo que dijo Dallas de que él no era un hacker cuando le había pedido información de Olivita, pero que él tenía unos hackers que sí eran verdaderos hackers y que iba a acabar con él, no sé si de manera literal. Una pena, che. Lamentablemente para ellos nadie sabe mi edad, ni mi nombre, ni nada personal sobre mí. Los mills que utilicé en las cuentas etcétera, todo fue creado por terceros. La domada que les voy a pegar será magistral, solo es cuestión de portarse bien y no nombrarme, loco. ¿Cuál es esa necesidad de hincharme tanto? Lo único que tienen de mí siempre son chats con mujeres que siempre están entre los 17, a meses de cumplir 18 y 21 años. A todas les digo lo mismo, si quieren estar conmigo deben entender que yo no estoy del todo bien, pero siempre voy a estar ahí para ellas. Algunas lo entendieron, otras fueron al pasto completamente cuando decidí cortar todo contacto de manera definitiva en contra de la mina nada, porque su situación es entendible, pero los otros tres personajes a pulso se lo están ganando. Gracias a todos los santos, puedo ser depresivo, pero jamás un enfermo que amenaza a mujeres nenas. Siempre y cuando las cosas salgan como espero, expondré todo completamente. Hay dos de los bichos que prometieron dejar el tema de lado, pero siguen agachándolo, pero bueno, vamos a ver con qué salen. Dios creen que soy un youtuber, unas ganas de hinchar posta a la puta madre. Dosis tendrá entre 16 y 20 años, no sé qué edad tendrá, no sé qué edad tendrá. Este tío es anónimo, básicamente. Este tío no revela su identidad y menos va a revelar sus cosas. Nada es humo, pero a ver, si queréis que es humo, iros del directo. ¿No os dais cuenta que hace dos meses sacaron ya cosas de Dallas, de lo de Olivita y que va pidiendo información? ¿No os dais cuenta? Lo tenéis en el canal. A ver, pambisitos, si queréis que es humo, iros. No pasa nada, no hace falta que estéis aquí. No hace falta que estéis aquí. Iros. No, no, no. Yo no os necesito, de verdad. Ahí está la puerta, podéis cerrar el directo. Iros a ver otra vez el vídeo que ha subido Dallas en su canal principal. No pasa nada. Ahí lo tenéis. Estas son las cosas de la vida. Te quieren hacer vídeo por ser tóxico, pero te terminas enterando que hay seis años de diferencia, además de estar yo quemado por pedo. No llegaron ni a 100k, loco. Es que inatención debería de dar, pero bueno, me da vergüenza ajena que se anden exponiendo chats privados en confianza con una mina. Regras, imagínate que se filtre tu relación morbosa con tu pareja. Durísimo, hermano. Bueno, la próxima no se emocionen por hablar con ese raro. Ja, ja, ja. Ese raro imagino que será Dallas. Última historia. Esto es buenísimo. Yo todavía no me creo. Al final hablaron sobre la importancia que me dan, pero están queriendo hacer un vídeo. No entendí bien eso. Sean como Cell, el único de su especie, junto a Sur, que sirven de jodes neuterplay. Por ahí hay una bastante mentirosa. En ese grupo de amigos, pero no les culpo. Se ve bastante serio como para sospechar de él. Pero sí es culpa de todos por darle tanta importancia a este tipo. Ahora se cree en Dios. De todos modos, vamos a hacer 100% exponiendo a dosis. Va a quedar como un... Esto imagino que será la persona que está hablando con Dallas, ¿no? Supongo. Aquí esto es lo que acabamos de ver. No puede ser tantas pastillas y un perro, pero quiero intentar acabar conmigo. A ver. No sé. Creo que Dallas ahora mismo... Tiene bastantes frentes abiertos, podríamos decir, ¿no? Lávate la boca antes de hablar de Dallas. Ya está. Ya podemos continuar. Ya. De forma literal lo he hecho. Detrás de cada gran fortuna hay un crimen. Hostia, estas capturas vamos a tener que hacer aquí un zoom de la Virgen. La madre que me parió. Hostia, ni en así. La madre que me parió. Bro, ¿no necesitas qué es lo que dijiste hace rato? Mafia, CMO, ¿estás viejo? Ah, esto es lo que puso... Esto es lo que puso hace unos meses. Esto es lo que le dijo Dallas a este... Chico, que en teoría es menor de edad, según él. Disco eres por un lado, el otro es por otro lado. Y por otro lado te va a pasar lo que te va a pasar. Si crees que miento, ponme a prueba. Disfrutaré cuando me manden vídeos tuyos llorando. O bueno, lo normal. Lo que nos tiene acostumbrados. Dallas. Para mí... No es sorpresa. Para mí, la verdad. Les voy a contar a lo que algunos ya se dieron cuenta. Otros quizá no quieren saber por qué Dallas está tan obsesionado con obtener mis datos, incluso después de haber dicho que yo era un niño, un falso joker, hacker, al que no debería darse la atención. Aunque yo dejé de prestarle importancia, hace mucho tiempo él sigue detrás de mí, intentando sacar información y haciendo de todo para lograrlo. Pero sin éxito. Terrible y inútil. La razón de su desesperación es bastante clara. Tengo cosas que aún no he revelado, porque estoy esperando el momento adecuado. Eso lo tiene inquieto cada vez que puede. Intento obtener mis datos y lo que falta por salir, ya muchos lo saben. Tienen la info, pruebas, etc. Ahora bien, si yo realmente fuera todo lo que él dice, ¿por qué tendría tanta necesidad de sacar mis datos? Además, los datos de Olivia los pidió directamente él. ¿Fue el quien hizo amenazas? ¿El que dijo que buscaría gente para dar con mi información? ¿No les parece sospechoso? ¿Qué será lo que tengo yo que le preocupa tanto? Además, mi relevancia e impacto fue mínimo comparado a sus anteriores enemigos. Raro, ¿no? Claro, a ver, este tío no deja de ser una persona anónima que es un hacker que Dallas contactó para obtener información de Olivita. Eso yo creo que es lo que han tenido pues Dallas y este chico, llamado Dosis. Bueno, con los personajes Perry y Perry quieren seguir este asunto, voy a empezar a exponer todo. Más que nada, lo hago por salud de la chica a quien aprecio. Es que aquí habla de dos personas que no sé quiénes son. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, fue porque una chica me hizo llegar las siguientes dos capturas. Yo alucino con que nadie le haya dado ningún tipo de atención al payaso de mierda de dosis desde el primer momento XD. Es penoso. Esto se lo enviaron a Dallas. Todos están acojonados y tienen miedo del XD. Y sácame la identidad de dosis y va a la cárcel por estos dos días. Vaya, que esta persona escribió. Joder, sí, está muy pequeño. Esta persona escribió a Dallas por privado para enviarle información de dosis. O bueno, dicen que yo me cagué de TC, por eso no he salido de un grupo armado donde se encontraban. Aquí habla de gente que no tengo ni idea de quiénes son. Pero bueno, por aquí tenéis las capturas, si podéis leerlo. Las capturas más relevantes y comprometedoras serían las siguientes. Por aquí lo tenéis. Porque aquí ya se hablan de otras cosas. Eso me dijo mi Excel. Joder, qué dura es la vida. Por aquí lo tenéis todo. Por si queréis verlo. Ahí lo tenéis. Yo no voy a leer todo esto porque es un lore que no entiendo. Y supongo que será de este chico. Iba a decir de su comunidad, pero realmente es una cuenta de Instagram, ¿no? Ahí lo tenéis todo. El tema es... Ahora mismo muchos estaréis preguntándoos, ¿qué es eso tan importante que tiene esta persona de Dallas por la cual quiere acabar con él? Estos meses teniendo en cuenta todas las cosas que debería de preocuparse con lo que se le viene encima. Que me preguntáis, por ejemplo, por la denuncia colectiva de Deluxe, CryptoBrux y NitroLauncher. Yo ahí no tengo ni idea. Yo ahí no estoy metido, amigos. Eso no depende de mí. Lo siento mucho. Yo no denuncié. Yo perdí dinero con Pambi, pero yo sigo creyendo en el proyecto. De eso no tengo ni idea. Por ejemplo, con toda la investigación de Hacienda ya sabíamos que iba a ir lento. Yo ahí tampoco tengo ni idea. Yo ahí no lo sé. Cuando haya noticias las comentaré por aquí, como en este tema. Porque de este tema sí sé cosas. Pocas, pero sé cosas. De ahí el título. Bueno, el tema a lo que vamos. Dallas tiene bastantes frentes abiertos, como hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Pero ¿por qué se va a centrar en este chico, que es un hacker que contactó él para, no sé, sacar información de Olivita, de sus enemigos y todo eso? Porque también quedó en el aire si Dallas pidió información de Nauterflay o de Nauterplay. Yo creo que es de Nauterplay, porque de Nauterplay en teoría Dallas tenía la información porque le denunció y todo eso y fueron a juicio. Por ahí está el tema. ¿Y por qué se centra en este chico, no? Si Dallas ahora mismo tiene tantos problemas. Play, perdón, perdón. Es que, es que a ver, en mi defensa diré que en aquella época era Nauterplay. Ahora es Play, ahora es Play, perdón. Nauter, si estás viendo esto, perdón. Claro, en aquella época era Nauterplay. Ahora es Play, discúlpame, Nauter, no te cabres, no te cabres, por favor. Pero eso, ¿por qué se preocupa de este chico? Realmente sé más cosas de las que os voy a contar, pero quiero esperar a que salgan porque no he querido verlo todo. Diréis, pero ¿por qué? Porque yo a la hora de reaccionar a muchas cosas, cuando reacciono vídeos y cuando reacciono a contenido que voy a ver en directo, quiero ver lo mínimo posible porque no sé actuar cuando reacciono a algo. Se me da mal fingir que estoy reaccionando a algo cuando yo lo he visto anteriormente, entonces quiero también ser como uno más de vosotros. Pero, ¿cómo lo podría decir? El hacker tiene una información o tiene, sí, pruebas que le preocupan más a Dallas que Hacienda le investigue, que le puedan joder por lo de Pambi, por todos los frentes que tiene ahora mismo abiertos, por el hecho de que en la época en la que acusaron a Dallas de todas estas cosas turbias, con menores y todo eso, pues, claro, Dallas se vio suelto y quedó como, bueno, como inocente, porque los juicios los ganó, en ese caso, eso no es broma. ¿Qué pasa? Que según he estado viendo, pues, hay páginas que no son como Twitter, no son como Discord, no son como WhatsApp, que son especiales para tener ciertos chats, para tener ciertos mensajes con gente y que no queden, que no queden rastro. Y tú dirás, pero ¿y por qué quieres hablar con alguien? Joder, a las pruebas me remito, ¿eh? Yo en esto no tengo información privilegiada de lo que voy a comentar ahora. ¿Por qué quieres hablar de cosas serias? Como, por ejemplo, sacar información de Olivita por páginas que no tienen rastreo o que es muy difícil de rastrear, si lo de Olivita con dosis lo hablas por Discord, ¿no? Poneos en la situación. Vosotros queréis sacar información de Flay y de Olivita para Dios sabe qué. Y lo hablas por Discord, teniendo en cuenta lo fácil que es rastrear y sacar captura de eso. ¿Lo hablas por Discord? Entonces, ¿qué coño hablas con otra gente por páginas de mensajería que no tienen rastreo? ¿Qué coño haces, dices y piensas hacer en esas páginas? Cuando algo tan serio como hablar con un hacker para obtener información de personas ya es algo turbio, porque a ver, ¿quién hace eso en su día a día? Yo no. Igual soy el único aquí cuerdo, no lo sé. Pero, ¿sabéis, no? ¿Sabéis? Entonces, pues, ¿cómo lo podría decir? Aparte de Giebel, sí, aparte de Giebel, aparte de Giebel. Giebel ya sabemos que él es un caso aparte. Yo cuando os hablo a vosotros os hablo como si Giebel no existiese. Gracias, Michel, porque si tengo que pararme, él ya lo sé, ya lo sé. Bueno, el tema es imaginaos lo que debe de haber en esos chats o lo que se habló en esos chats o con quién se habló en esos chats para que Dallas esté tan pendiente de este tío en vez de todos los frentes que tiene abiertos contra él que parecen a priori mucho más graves, ¿no? O sea, que te investiga Hacienda, que puede meter un buen pufo, que te investiguen por lo de las criptomonedas, teniendo en cuenta lo que hemos visto en estos últimos tiempos, poder, puede venirse una multa bastante seria. ¿Por qué te centras en este chico que según tú es un menor de edad, hacker de pacotilla? Yo creo que Dallas es consciente de lo que puede tener este tío, ¿no? De la información que puede tener. ¿De quién? ¿De lo que hay ahí? ¿Y de por qué se habla en una página curiosa, no? Algunos estabais poniendo por el chat. O igual, ¿no? Es que claro, eso creo que la gente no se dio cuenta. Porque, a ver, ya digo, en este caso yo sí tengo información privilegiada. Pero, si tú hablas con un hacker, es algo turbio, ¿no? Porque encima quieres sacar información de alguien. Hablas por Discord. Una página completamente normal, que es muy fácil sacar capturas y enseñárselo a la gente. Pero claro, si algo tan serio lo hablas por Discord y te la pela, ¿qué coño tienes que hacer en una página que tiene un rastreo mucho más difícil, no? ¿Qué coño haces ahí? ¿Qué coño haces ahí? Pues bueno, eso seguramente sea lo que no le deja dormir a Dallas por las noches. Según lo que he estado viendo, creo que en diciembre se viene la bomba. así que veremos a ver. No depende de mí, amigos. No depende de mí. Como el audio de Lizy dicen, ah, el audio de Lizy es humo. Todos, iba a decir todos los canales de salseo, no, pero el 90% de los canales de salseo escucharon ese audio. O igual no, igual es humo. ¿Quién sabe? Pero eso no tiene nada que ver con el audio de Lizy. Eso es un caso aparte. El audio de Lizy es otra historia completamente diferente. Es todo... No tiene nada que ver. Creo. No, no, no. Estoy... Estoy haciendo memoria. Estoy haciendo memoria de lo que pasaba en ese audio, pero no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, porque estoy pensando ¿Cuál Lizy se enfadó por...? No, pero no, no. No, no, no. Ni de coña. Ni de coña. Ay. Cecil, ¿hay algunas cosas por detrás que es probable que salgan estas semanas y salgan? Te las paso por Instagram. Bueno, Yisu, si quieres. Pero ¿a qué te refieres en este tema? ¿A qué te refieres? ¿Cómo entro en su autor ADS comprando en Procis con el código CEL? Aunque hagas una compra de 10 euros, y a partiripas. Ay. ¿Algún pambisito responsable que llaman los bomberos? A ver, ¿qué queréis? Lo que os diga, ¿también queréis que os diga lo que aparece en las capturas y con quién ha sido? Entonces, ¿el hacker qué va a enseñar? Si ya lo digo todo yo. No, sí. Si os parece, vengo aquí en directo, enseño todas las capturas y digo, pues mira, Adalas ha hablado con tal y le ha enviado un mensaje a tal y le ha dicho no sé qué. Entonces, ¿el hacker qué va a enseñar? ¿El hacker qué va a enseñar? CELED se está burlando de ti, normal, porque sabe la que se viene. El que ríe el último ríe mejor. Eso suelen decir, ¿no? 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 ¿No?